Mi nombre es Natalia Alegre y estoy aquí porque me parece extremadamente hipócrita que ollantó mal al presidente del Perú, esté aquí recibiendo este premio. Cuando en nuestro país hay muchas personas, especialmente indígenas, que están luchando por los derechos de sus tierras, de su agua y de sus comunidades a subsistir frente a las grandes mineras y grandes compañías que están extrayendo muchos recursos de la tierra, contaminando y haciendo que la gente pierda su acceso al agua y otras cosas que necesitan para sobrevivir. Estamos demandando que haya un cambio de sistema, que se pase de darle todo a las compañías grandes y las grandes mineras y poner un sistema, en vez de eso, que en realidad respete los derechos de las personas, de los indígenas, el derecho al agua, el derecho a la tierra. Y también que Perú, como futuro anfitrión de las charlas del cambio climático en diciembre de este año, en realidad haga cosas que protejan el medio ambiente, en vez de dejar que las grandes mineras hagan lo que quieran.